Ayer Romeo me pidió un caldito levanta muertos, así que se lo vamos a preparar. En la olla vamos a poner aceite achotado seguido de cebolla, tomate, cilantro y cebolla larga. Sofría esto con un poquito de sal. Posteriormente agregue la carne para sancocho y agregue un huesito bien carnudo para que le dé sustancia al caldo. Sofría esto muy bien, revuelva, deje que todos los sabores se integren y luego agregue agua hasta cubrir las carnitas. Tape y deje pitar durante 15 minutitos. Mientras tanto vamos a ir picando lo que es la papa, la yuca, la zanahoria, el plátano verde y la mazurka. Cuando nuestra carnita ya haya pitado la vamos a pasar para una olla un poquito más grande. Ahí vamos a agregar todo lo que son las verduras. Por favor rectifique como está de sal y déjelo hervir 20 minutitos más para que todo esté blandito. Su caldo debe tener esta deliciosa pinta. Agregue por encima un poquito de cebolla, tomate. Ay Dios mío, con este caldo mejor dicho, lo mato de amor. Ay, levanta muertos. Ay Dios mío, con este caldo mejor dicho, lo mato de amor.